Comenzamos hoy con talleres de ingreso a la vida universitaria, en el cual desarrollamos dos aspectos fundamentales, que es un poco la inserción de ellos en el ambiente universitario, por otro lado, el trabajo sobre lo que conocen de la carrera y de la profesión en ingeniería, en las distintas especialidades. Ese sería el eje central. ¿Cuál es la modalidad de trabajo? ¿Cómo se han organizado por grupos? Bien, la modalidad es modalidad de taller, es decir, que ellos tienen una participación activa, digamos, en las actividades que proponemos. Si bien los talleres están comenzando, ¿cuáles son algunos de los aspectos que plantean los chicos, que con mayor frecuencia manifiestan? Bueno, por supuesto la incertidumbre siempre, los miedos, el desconocimiento de los lugares, eso en cuanto a la inserción en este ámbito. Y por otro lado, un poco el poco conocimiento, o por ahí ampliar el conocimiento que tienen sobre el transcurso de la carrera, las materias que van a ver y demás, y el ejercicio de la profesión después, que bueno, siempre es un tema muy interesante para tratar con ellos, surgen muchas dudas y se trabaja mucho sobre eso. Por último, profesor, recuérdenos que otras propuestas desarrollan desde el grupo de acción tutorial a través del año. Bien, nosotros comenzamos con estos talleres en el ingreso y luego, bueno, tenemos otro taller más en las semanas siguientes dentro del ingreso que corresponde al tema de lectura y escritura ya en las materias, en las disciplinas, digamos. Y después, en otras instancias del año, trabajamos, por ejemplo, talleres que tienen que ver con las evaluaciones parciales, ya sean talleres previos a los parciales o talleres posteriores en los cuales se analiza cómo les ha ido, en definitiva.